¿Qué es el panorama de la ciudad? En diferentes sectores, ¿no es cierto? Bueno, en diferentes sectores, le quiero preguntar por algunas áreas, digamos, ¿no? Concretamente ahora el tema del calor, con tantas lluvias, un primer problema que ha afrontado Misiones y Posadas es el tema del dengue. Han estado trabajando incluso con salud pública. ¿Cómo está ese tema para este verano? Bueno, con el tema del dengue, bueno, venimos trabajando en conjunto con salud pública. Nosotros nos hemos reunido la semana pasada con el ministro, el doctor Oscar Alarcón, y todo su equipo, con nuestro equipo también de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente. Y, bueno, estamos coordinando tareas, pero para ello ya empezamos a trabajar fuertemente en el desmalezamiento, descacharrizado, descacharrizado y todo lo que sea recolección de residuos que tenemos que llevar adelante en todo este tiempo y, por supuesto, todos los días del año, pero trabajar más fuertemente en este momento para empezar también después a fumigar, como corresponde, aquellos lugares donde tengamos algunas posibilidades de brote de esta enfermedad. O sea, mucha fumigación va a haber. Va a haber fumigación previo, tenemos que hacer desmalezamiento, descacharrizado y trabajar a conciencia con los vecinos para que entre todos colaboremos con este tema. El desmalezamiento, digamos, incluso en terrenos privados, en lugares que hay, hay lugares de posadas que son de clara injerencia del municipio, pero hay muchos terrenos privados que la gente no hace la tarea. Sí, justamente eso estamos viendo, la posibilidad de comunicar y pedir a esos propietarios que se hagan cargo de estos dos terrenos que hoy como baldío están teniendo esos inconvenientes. Nosotros del municipio nos vamos a ver abocados a todo lo que es la parte pública y para eso estamos trabajando. Bueno, le quiero preguntar, este es un primer punto de ataque. La otra cuestión tiene que ver con el verano, digamos, posadas normalmente, Iba y Tuzengó, la idea es que se queda aquí. ¿Cómo está el tema de las playas y los espacios públicos para el verano? Bueno, estamos trabajando también en todo lo que es las playas de posadas. Tenemos tres playas que tenemos que poner en valor nuevamente. Una de ellas es Brete, que está en funcionamiento. Seguramente con un mantenimiento adecuado estará en mejores condiciones. La otra es la playa Miguel Lanús, que también la estamos poniendo en condiciones, que ya con un reculado de arena sobre una arena limpia, que tenemos que acomodar y ya para que se pueda disfrutar a pleno este verano. Y la otra playa que tenemos es la costanera oeste de la ciudad, que también tenemos que trabajar, que seguramente en breve ya estaremos trasladándonos a ese sector de la ciudad, para que todos los puntos de la ciudad tengan su playa en condiciones. Bien. En ese sentido, ¿hay alguna otra recomendación especial? Tiene que ver además de la playa el tema del estado de las aguas, ¿no? Sí, el estado de las aguas, estamos haciendo también un contralor a ver cómo están con la parte de salud y medio ambiente para que, pues, llevarle tranquilidad a la gente que pueda disfrutar de este lugar y poder refrescarse como corresponda en este verano. Bueno. Sorprendió hoy con el anuncio de la búsqueda, sorprendió gratamente, digo, ¿no? Con el anuncio de la búsqueda de que Posadas tenga pirotecnia cero. Pero eso va a ser para el año que viene. Sí. A ver, nosotros durante la campaña electoral trabajamos en esa dirección, con las diferentes organizaciones que conformaban el acompañamiento a nuestro suplema. Hemos tomado ese compromiso. Y, bueno, hoy a 12, 13 días de haber asumido, hicimos un decreto donde exhortábamos a la población al no uso de la pirotecnia sonora. Esto va a ir acompañado de otras medidas. El municipio no va a habilitar ningún comercio que tenga, diríamos, esta intención de vender lo que es todo pirotecnia, ¿no es cierto? Entonces nosotros por seis meses vamos a suspender la habilitación de esto. Ya no habrá habilitación para ningún comercio de pirotecnia. Así es. Entonces, para empezar, comenzaríamos con esta metodología. Estaríamos también elevando un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante para que entre todos se pueda elaborar una buena ordenanza que tengamos o podamos poner en funcionamiento seguramente el año que viene. Hoy nosotros no podemos prohibir totalmente porque iríamos en contraposición de lo que hay habilitado de comercio. Entonces tenemos que hacer una, diríamos, inhabilitación gradual del uso que lo tendríamos que legislar bien a través del Consejo Deliberante y nosotros como Ejecutivo Municipal hacer cumplir esa reglamentación. Bueno, pero digamos, la idea es empezar a trabajar en ese sentido y llegar dentro de un año con esta reglamentación ya a pleno. Digo, como concepto de cada vez respetar más al ciudadano, al que se siente agredido por esto. Exactamente. Como hacen los municipios modernos, digamos, ¿no? Así es. Nosotros, como le mencionábamos en la campaña, siempre pregunamos este tema desde nuestro sublema, hemos dispuesto a no tirar ni un cohete en ningún momento, bajo ninguna circunstancia y hemos ido cumpliendo este tema. Así que en esa misma dirección queremos arrancar el año 2020 también con una legislación que nos permita seguir en ese camino. Bueno, Lalo, usted se ha ganado un perfil de hacedor, especialmente en Vialidad con el programa de Cien Puentes que terminó siendo 200, más de 200. Ese perfil de hacedor, imagino, fue lo que apoyó mucha gente para que sea intendente de Posadas. Entonces en materia de infraestructura y de servicios, me interesa mucho saber qué es lo que piensa hacer, digamos, por ejemplo, asfalto, infraestructura en los barrios y el tema de la recolección de residuos. ¿Cómo está mirando esos dos temas? Bueno, estamos mirando con las mismas ganas de resolver los problemas de todos los vecinos de la ciudad. En la parte de infraestructura, estamos seguramente al inicio de este año que viene, 2020, arrancar con algunos saneamientos que son muy necesarios para después darle también la, diríamos, la calzada correspondiente, la infraestructura de pavimento que le corresponde, pero resolviendo básicamente todos los problemas de abajo que no se ven muchas veces. Cuando habla de saneamiento, ¿a qué se refiere? A darle el direccionamiento correcto a los cursos de agua y los existentes y los que ocasionalmente se producen cuando llueve. ¿Pero porque falta obra o porque están sucios? No, no, porque faltan obras. Faltan obras, básicamente. Faltan obras. Hay que hacer obras que no se previeron seguramente en su momento y que hoy nosotros tenemos que salir a resolverlo porque yo no puedo seguir haciendo empedrado, cordón cuneta, si no tengo el lugar a donde llevar el agua. Entonces, en algún momento, al vecino que está en un lugar más bajo, le voy a ocasionar algún inconveniente. Bueno, ha pasado, incluso durante la campaña, gente hasta la zona de la avenida San Martín, que se fueron haciendo obras en otros lugares y terminan inundándose algunos sectores. ¿Porque no estaba el desagote preparado? En muchos casos ha sucedido, en muchos lugares de la ciudad hemos intervenido parcialmente y vamos a ir dándole continuidad a estas obras también para que podamos tener resuelto el tema de cada lluvia que nos origina serios inconvenientes. La idea va a ser seguir haciendo asfalto, digamos, en la ciudad de Posadas, ¿no? Sí, vamos a seguir haciendo asfalto. Asfaltando calles y avenidas. Calles y avenidas y nosotros tenemos muy claro un poco la necesidad del municipio en cuanto a infraestructura. Vamos seguramente a entrar también a poner en valor nuevamente la superficie de rodamiento dentro del microcentro en esta temporada de menor tránsito, que va a ser seguramente entre lo que es enero y febrero, y después también seguir trabajando en todos los barrios resolviendo el tema de la transitabilidad de las avenidas y posteriormente la accesibilidad a los diferentes lugares en los barrios, ¿no es cierto? Lalo, ¿y el tema de la basura? ¿Cómo está hoy el panorama? ¿Cómo está la infraestructura de servicios? ¿Y qué piensa hacer? Bueno, nosotros con el tema de la basura tenemos planificado seguir equipándonos más allá del equipamiento que hemos recibido. Creemos que hace falta más equipamiento para darle mejor servicio a todos los vecinos de la ciudad de Posadas. Por ejemplo, ¿equipamiento en qué? Equipamiento de camiones, recolectores de basura, contenedores, desestructores para la limpieza de los desagües. En fin, hace falta equipamiento y capacitación al personal para poder darle la respuesta que espera al vecino. El 31 de diciembre vencen los contratos, hay mucha gente contratada en la municipalidad. ¿Qué va a pasar con esos contratos? Escuché algo de el que trabaja sigue y el que no trabaja no cobra. ¿Cómo va a ser? Sí, esa es la idea, ¿no es cierto? Yo creo que el Estado por sí no puede subsidiar ciertas tareas. Entonces tenemos que cada uno poner un granito de arena y si estamos contratados para cumplir una función, cumplamos la función y cobramos. En este caso, todas aquellas personas que hoy están cumpliendo funciones en el municipio y tienen su contrato, eso va a continuar en forma tranquila, permanente, diríamos. Mientras que en algunos otros casos, bueno, tendremos que rever cuáles son las situaciones y ponerlo a consideración para que se acerquen a realizar la tarea para la cual fue contratada. De lo que vio hasta ahora, ¿cómo están los números de la municipalidad en materia de cumplimiento de la gente, del pago de las tasas municipales? ¿Con qué panorama se encuentra para la recaudación, para poder afrontar infraestructura, servicios, todo esto que ha estado contando? Bueno, hoy nosotros tenemos creo que una recaudación aceptable, tenemos que mejorar, seguramente tenemos que acercarlo al vecino, al comerciante, a que pueda cumplir con ese compromiso que tiene con el municipio porque necesitamos de esos recursos para seguir haciendo cosas cosas para la ciudad. Seguramente en algún momento estamos estudiando algún tipo de moratoria en función de cómo están las creencias que dispone el municipio y trabajar muy fuertemente sobre eso para generar los recursos también para el municipio que pueda seguir haciendo inversiones en beneficio del vecino. ¿Cuál es su principal desafío como intentante de posada? En estos primeros 10 días que vio, 10, 12 días, digamos, dice, bueno, el eje son las dos o tres cosas más importantes. Y lo principal es poner la ciudad nuevamente en condiciones en cuanto a la limpieza, al desmalezamiento, un poco a las ganas de estar en posadas porque a veces uno va a otra ciudad, lo encuentra más limpio, lo encuentra mejor, lo ve mejor y uno llega a la ciudad y se desanima un poco. Bueno, queremos que cada vecino de la ciudad se sienta cómodo en su barrio, que se sienta cómodo recorriendo nuestra ciudad y eso seguramente nos va a llevar un tiempito, pero lo vamos a lograr. Bueno, digamos, esta definición de las cosas básicas sobre las que se tiene que ocupar un municipio, eso tenerlo, digamos, a la orden del día. Exactamente. Es un trabajo diario. Nosotros hoy tenemos muchos espacios verdes que mantener y hoy en las condiciones como se presenta el clima, hasta a veces tenemos que pensar en repasar tres veces el desmalezamiento en el mes y para eso tenemos que estar planificando muy bien, ordenadamente todo. Y en el caso de la recolección también, a veces en algunos sectores tenemos que pasar dos veces el mismo recolector para poder juntar la basura. Y ahí pedimos la colaboración al vecino. Bueno, habrá que hacer un fuerte trabajo de educación a la gente, ¿no? Exactamente. Yo le digo, la ciudad que podemos tener como queremos todos y la hacemos entre todos, no solo el municipio ni el empleado municipal, sino los vecinos, son una parte muy importante en este tema. Me queda una última que tiene que ver con el transporte público. ¿Cómo está analizando el transporte? En todas las ciudades del mundo, cada vez más y con el impacto en el medio ambiente también, se privilegia el transporte público por encima del transporte privado, que viaje más cantidad de gente en menor cantidad de vehículos. ¿Cómo está mirando eso? Sí, estamos mirando muy de cerca. Nosotros, a través de este inicio de gestión nueva, reformulamos o pusimos en vigencia una secretaría que estaba asignada por la Carta Orgánica Municipal, que es la Secretaría de Movilidad Urbana. Y ahí hemos generado, puesta nuevamente en función a la Secretaría de Movilidad Urbana, donde designamos un ingeniero experto en la parte de tránsito urbano, y con el acompañamiento de la parte de seguridad vial y transporte, todo. Entonces, ellos serán los encargados de definir ciertos temas en la parte de transporte y tránsito. Yo creo que tenemos que estudiar muy bien, lo venimos estudiando desde los conocimientos que disponemos en la Dirección Provincial de Vialidad. Hemos hecho algunos relevamientos con drones en determinadas intersecciones para mejorar el tránsito, pero también acompañar con otro tipo de medidas que faciliten la movilidad de la gente, tanto a través del transporte, a través de la parte, diríamos, peatonal también. Hay muchas situaciones que hay que estudiarlo muy a fondo y en forma específica en cada sector. Gracias por visitarnos, por compartir estas primeras ideas y trazos gruesos de lo que va a ser el trabajo suyo al frente del municipio en los próximos cuatro años y de compartirlo con nuestra audiencia. Bueno, muchísimas gracias y desearle a todos los vecinos de la ciudad de Posada una feliz noche buena que realmente traiga muchas bendiciones a cada hogar. Gracias.